Antes de seguir con el video les recuerdo que voy a estar 9 y 10 de diciembre en Guadalajara con cómics Mundo Magic el 16 de diciembre en Toluca 17 de diciembre en la Antec y un martínez en la Torre Veracruz El 6 y 7 de enero en la Comic Clan Aguascalientes Para más información y próximas fechas pueden visitar mi página de Facebook Los links están en la descripción ¡Sigamos! Tengo que levantarme a las 5 y media 6 y media No, no tengo baña Cosa hippie del día de hoy Es mi pasta de dientes Mi superior de dientes no es hippie No he encontrado uno hippie hasta ahorita He empezado a usar la pasta de dientes así Porque me acuerdo de mi shampoo casa chaya De maldito gobierno ¿Por qué dejas que las industrias contaminen los horrigos? No puedo beber de ellos Y dije voy a hacer mi petición en change.org En especial en Puebla hay un río muy, muy contaminado El río Tayac Creo que sí lo vienen O sea, hay aguas negras, eso es lo que les sigue Salen hasta burbujas muy extrañas así del agua Es monstruoso, es monstruoso Y luego me di cuenta que pues sí, o sea No me puedo estar quejando si soy la primera en estar contaminando el río No me atrevo a decir que todos los productos de mi casa son biodegradables Pero sí, la mayoría casi todos Y algún día todos lo serán Y yo me podré quejar a gusto No me están pagando por la publicidad Pero otros son Hasta la botella es biodegradable El sudarante hippie Esta es la razón por la cual no me desperté Puse la alarma y no el volumen Y ustedes me dirán Gracias es como la cosa menos interesante que me has hecho en la vida Pero es que necesito pruebas De por qué no me levanté Y por qué llegué tarde Por terminar el momento charo del día Solo me queda decir Las aguas negras realmente son por culpa más que nada de productos de limpieza Por eso es importante buscar que sean biodegradables Yo sé que suena súper hipster Ah, básicamente ya llegué al chopo Diego, Diego me viene a ayudar Porque es una buena persona Siempre que me preguntan Grecia, ¿dónde consigues tus cosas? En el chopo Trato de ser minimalista Lo intento O sea, en mi vida diaria ¿Qué gastaré? 30 pesos para comer Pero yo no gasto dinero Pero aquí Salgo endeudada Ay, los sinceros ¿Por qué no fumo mal que sea? Hay cosas muy lindas Pero mi impuesto favorito es el de Alesi Donde compro todas mis cosas viking Si lo van a buscar Entren por el pasillo de la derecha Voy a empezar a gastar mi dinero Está súper bonito este Esto se llama invertir bien el dinero Es un regalo para Jesus Porque me cae mal Pero lo quiero Lo quiero al bastardo La boleta la traje para Guardar todo lo que acababa de comprar Ahora ya está llena ¿No se explica por qué venía vacía? No hay cadenas Regresé por una cadena Por una estúpida cadena Lo más básico Eso sí ya no encontré O sea, sí encontré Mi madre en el codo Sé que la puedo encontrar más barata Todo el video ha estado como suponiendo Que ya saben qué es lo que va a hacer Un amigo mío Lleva años Años pero años Diciéndome Voy a abrir mi tienda Y tú vas a ser mi madrina Y yo, ok, sí, sí, sí Como no me voy a pagar por eso Porque soy bien buena onda Y le dije, no, no me pagues Este, como que me di la libertad Un poco de llegar tarde ¿Ya después de cuáles horas? Dos Casi dos y media Esto no está tan mal Yo dije, voy a llegar tarde Porque siempre yo tarde Ya llegamos Esto va a ser un caos ¡Hola! Me voy a ir por la tardanza Es que pasé al shopo Y traía dinero Ahora ya no traigo dinero Él es mi Juan George Me va a ayudar ahorita A vender unos prints Llegamos a la tienda De mi buen Ponchito Hace años me dijiste Yo voy a tener mi tienda Yo voy a tener mi tienda Y nunca me creíste Pero mira, yo te lo hago Es que llevas mucho tiempo Diciendo así Yo te lo iba Y yo sí, Ponchito Ya lo tengo Bueno Y pues fui la madrina Me tocó conocer a muchos de ustedes Y me regalaron muchas cosas tan bonitas Haré un video al respecto Porque ya saben que nunca grabo Ya por fin terminó esto ¿Cuántos se los puedo? Cuatro horas así Cuatro horas Ya tenía hambre Y sueño Si quieren visitarla Querétaro, número 9 local En la Colonia Roma Norte Estamos a unos cuantos pasos De la salida del Metrobús Hospital General Aquí caigan Les deja el autobús aquí, aquí cerquita Están acá identificados los personajes del póster El micro está ahí arriba El micro El Mario verde El seda El Dr. French que fue por favor El santo El refrigerador Mira, vio tú con un tumor en la cabeza Mira, ahí tienes al Spiderman negro Aquí el silver rojo A Black Cat A la guasona Es la única detergente Wolverine que no vuela El Wolverine chica que sí vuela El Goku con lente Lovin con dos ojos La mole verde La mole verde El arreo morado War Machine rojo El arreo verde El chuleta La Master Chief rojo Ah, pues aquí está el Wolverine que vuela, güeyo ¡Mancho del marhontes! Pícoro, güey, no mames Sin sombrero Ovin de agua Ovin de agua Es napa, ¿no? Con puntos en la cabeza ¡Ah, no! El refrigerador Ya se me cansó el brazo Ya, 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 ya No, chul, ya Ya estoy llorando Ya, ahorita ya llegué A la expo Y este No, no, no sé qué va a pasar Ahora sí, ya sé qué va a pasar Llegué a Orizada Tuve una pequeña sesión de preguntas y respuestas Y después Empezó mi presentación Y justo antes de salir Perdí mis cosas Me estresé mucho y me enojé Pero al final se me quitó ¿Y en esta ocasión? Pero aún así El show debe continuar ¡Empecemos! Me encanta porque les enseño Los malos modales De ver como un vikingo No se emocionan a la agua Pero no es lo único que hago También canta Disney Y al final todos terminamos cantando Una de Ghost Yo quiero cantar con ustedes Unidas como uno Chicos, gracias por estar aquí Y al final no sé qué pasa Y al final no sé qué pasa Pero todo se descontrola Pero cómo me divierto Pero cómo me divierto Yo creo que los chicos también Todo muy divertido Todo muy divertido Todo muy divertido Pero ya no podía salir de ahí Pero tuve la posibilidad Pero tuve la posibilidad De por lo menos Abrazar a muchísimos de ustedes Ver que la gente se divierte Realmente es lo que más Más disfruto Me pueden regalar muchas cosas Me pueden decir cosas bonitas Pero ver que se divierten Que se emocionan Que gritan Que brincan Uno que está en el escenario Es lo que más agradece Y lo que más espera Acabo de terminar Y después tuve la firma de autógrafos Que siempre me divierto muchísimo Al conocerlos Ella me ama Ella me trajo cerveza ¿Nos tomamos una foto? No ¿Por qué? ¿Dónde está mi casco? Y ahora sí comiamos Somos Somos de Kingos Y mi casco de tela Vamos a ver Dicen que con eso me pones Para Para ¿Qué haces? ¿Qué es afiloso? Qué conveniente Ay que no me depilé ¡Qué hermoso! ¡Ya se soy digna! ¡Vamos! Ya me lo regaló Definitivamente todo Se ve mejor con barba Obviamente Como debe de ir Como debe ser Ya que es el oficio Lo que me toca firmar ¡Gordo! ¡Listo! ¡Ah! ¡Más gracias! ¡Hacelo las cones! ¿Qué hago? ¡Me vas a matar! No lo haga compa No lo haga compa Para alguna razón Fui la única invitada Que no se llevaron A cenar en coche Si no en moto Pero por mí mejor Así pude conocer Un poquito de Orizaba ¡Ah! ¡Es río! Tengo frío en la sienta Después fuimos a cenar Los del staff Los actores de doblaje Y yo Ella es testigo De que hace un año y medio Yo no era para nada vegana ¿Verdad Anita? No Juntas nos comimos Una birria En Guadalajara Y de hecho Criticaba a los veganos A los veganos en ese momento ¡Nadie me cree eso! Y Grecia decía Los veganos ¿Qué? Y miden la hora ¿Qué bien que fue? ¿Cómo cambian? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian los años? Pero Pero Mi amor por ti No Anita Yo te quiero Yo también Y me dio mucho gusto Voy a verte Pero me debes la voz Del vikingo Les mando un beso Yo soy análogo Es actriz de doblaje Beso, beso, beso a todos Y Yo soy gas De invasor sim Me cae tan gordo Mi hermano No lo soporto Desde este día Y hasta que acabe Voy a vengarme De ti ¡Ah, qué bonito! ¿Por qué decir Ya estás acá? ¿Ya estás acá? Mmm, este ¿Aquí está muerto? No, algo como Trey Sí Eh Arnold es muy tierno Y bueno Solo puedo decirles que No sé nada de la película Eh, abuelo ¿Por qué? ¿Por qué no grabamos la película? Espero le digas a Helga Que Me acompaña siempre Porque Quiero mucho a Helga Otra vez Bye Y Trey diría Josh Eres un tonto Oigan Tranquilos viejos ¡Ay, qué hermoso! Otra cosa como Trey Grecia Grecia Podría cambiarte Porque todas las chicas Que nos siguen Están viejos No sabes No estás nada malo Entonces Solo no le digas El tonto de Josh Porque si no Nos van a pasar bien nunca Oigan Tranquila vieja Eso sí No me lo dejó de gratis Y me hizo darle un masaje Lo que él no sabía Es que yo no sé dar masajes Que aunque me faltes el respeto Me vale la pena Saberte conocido Te he tomado precio Este Yo también Estúpidamente molesto A la gente que me cae bien Gracias Qué lindo eres Qué lindo eres Me agrada tu pelo Qué hermoso Kimi esclava Sex esclava ¿Has sido la mejor esclava que yo? Este Ya tengo sexo O sea me comparas con un hombre No se acuerda con eso Gracias a Villar me acabas de comparar con un hombre Es que él tiene cosas que tú no Estos son buenos esclavos No como otros Estaba buscando exactamente Que estén todos los artículos De mi mochila ¿Qué es agua? Ay qué buen ser Apareció México Neta cómo voy a extrañar a mi esclavo Ven conmigo Te necesito en casa Tapa ¿En qué lugar es? 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 Eh, rúbamelo un poquito más Por favor, Gracia, no te vayas Me la estoy pensando Ve Está justo Regresaré Regresaré Porque el Buki estará aquí El Buki iba a estar en Orizaba Y no pude ir a verlo Tráeme al Buki Lo pensaré ¿Vale? ¡Vamos! El voto Te llevo la mochila, ¿no? Otra vez El voto ¿Por qué? Los chicos Los señores actores doblaje Ya tienen sueño Yo sí En cochecito Tengo frío ¿No quieres morir? Pero nosotros Que aún somos jóvenes No, la neta Porque nosotros No cabíamos en el coche Es por eso que nos vamos en moto Realmente esa es la razón Ya no puedo hablar bien Porque se congela la acidez Mucho frío ¿Cuál frío? No hace frío ¿Dónde tienes que ir a Skyrim? Acá el frío es húmedo Allá en Puebla es seco Es seco Te penetras y hasta el alma Sí Oye Ya sé quién eres tú ¿Yo? ¿A veces? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bye bye Agárrate, mira ¿Aca abajo? Ándale Métela abajo de mi mochila Me sentía más segura Agarrando la mochila Listo, vámonos Adiós, mocosos El ratón vaquero El ratón vaquero El ratón vaquero 2 Y en Orizaba Están las esculturas De Cricri Me enamoré de Orizaba Es de las ciudades Más bonitas que he visto La gente es súper tierna De las mejores experiencias De mi vida ¿Cómo te la pasaste, Celso? Sí, es como acaba Mi hermosa aventura Por Orizaba Lástima Que terminó ¿No probaste pambazos? ¿Qué es eso? Me la peleé Hay tantas cosas Que tenía que hacer en Orizaba Unos panes Ah, pambazo Un paredado Ah, sí El origen fue aquí Me vino a traer un pambazo Sí, mire Es una corteciera Y hasta un señor No se tuvo a regalarnos pambazos Yo soy maestro Yo casi no duermo Tienes 50 años Yo soy youtuber Tampoco casi duermo Pero tú eres vampiro entonces Yo volveré Me ha encantado Orizaba Y la gente es bien chida Creo que en todos lados Son chidos Menos en Puebla En Puebla Todos te ven feos Pero tú los ves feos a ellos Entonces Es algo inconveniente Vete a la agujeta y todo ¿Cómo? Y sí que se lo pida Es que esos sí son esclavos Yo lo amo Hasta los perros de Orizaba Son amigables Coso, pestojo Coso, pestojo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es que habló cuando pediste que hablara Soy Lisa Tomberry Hablo con los animales Ven acá Exacto Y ellos me hacen caso Tienes sueño el bebo Es un bebo con sueño Es un bebo con sueño Siéntate Siéntate Pero en internet Exacto Y como soy una ridícula Que se quiera princesa de Disney Le canto a los animales ¿Qué? Que te fuera persiguiendo atrás en el carro Adiós Lucho Ya se acostó el Lucho Ya le dio sueñito De que él estaba cantando Es tan negro que no se ve ¿Por qué me alumbra con la lámpara? Estaba intentando dormir ¿Sabes? ¿Sabes lo horrible que se siente cuando estás tratando de dormir? ¿No nunca te hizo a tu mamá? De que Ya despertate Te aprendí a la luz Sí Qué feo ¿Cómo ha dado Lucho? Creo que sí Qué conchudo es el Lucho Pero me cae bien Hasta dónde le puedo jalar el cachete Hasta dónde se lo puedo jalar Mira, soy hermoso No Te han mentido Eres la cosa más horrible que he visto en mi vida No grabé una despedida Así que Yo soy Gracia Villar Y nos vemos a la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal!